2, 1, ahí está. Bueno, volvimos aquí a la emisión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó del día domingo 17 de enero del año 2020. Segunda parte, vamos a ver. Esperemos que esta salga bien. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano, yo le había pedido a alguien, le había pedido a Franco, el hermano Franco, que tuviera la palabra de oración en este tiempo. Por favor, hermano Franco. Sí, por supuesto. Señor, gracias por, a pesar de las distracciones o interrupciones que puede ocurrir eventualmente con la tecnología, que vemos ahora en este momento, pudimos solventar y solucionar este problema que teníamos para que se escuche correctamente el oído del pastor y pueda predicarse la palabra de Cristo. Es una palabra que vamos a leer y estudiar y estudiar en el Evangelio según Juan en el capítulo 7, tal como lo ha explicado y lo ha anhelado también nuestro hermano Pedro sobre la enseñanza y la profundidad del mensaje que el Señor nos quiera dar hoy en esta noche para que pongamos en práctica nuestra conducta de la fe, amor y esperanza lo que tú, Señor, nos tengas que decir hoy en esta noche, que podamos aprender por medio de este pasaje tu voluntad, tu soberanía, tus atributos y sobre todo la obra de Jesucristo que es el Verbo de Vida eres tú, Señor hecho carne, que has estado aquí en este mundo por un tiempo para cumplir el propósito que nos has estado revelando en estos pasajes que vimos con los hermanos y es fundamental invitarte, Señor, dar a Cristo andar como Él anduvo aquí en la tierra y seguir conociéndote y añadirle este conocimiento el dominio propio, la paciencia, la fe, el amor y la esperanza que siempre tu Espíritu nos da por medio de las virtudes de su cruz porque somos hijos tuyos y en todo momento somos disciplinados y guiados por medio de tu discernimiento, Señor gracias Padre por esta oportunidad por permitirnos escuchar el entendimiento que viene de lo alto toda buena dádiva y toda sabiduría que viene de lo alto para comprender lo que tu Espíritu nos hablará hoy, Señor le pedimos en nombre de Cristo Jesús que toda palabra que salga de tu boca, Señor llegue a las personas por medio del oído es así como llega tu fe que es nuestro regalo más preciado en nuestra vida gracias Señor que le pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén gracias hermano Franco gracias a todos por la paciencia también porque con las interrupciones y todo esto siempre como decía recién Franco hay distracciones pero bueno damos gracias a Dios porque hasta aquí hemos llegado Juan capítulo 7 es el texto de hoy y vamos a introducirnos directamente es un capítulo largo también como el 6 y espero que podamos cubrir con la expectativa de terminar, culminar el capítulo 7 de Juan esta tarde capítulo 7 versículo 1 recuerden siempre decimos que esto no fue escrito así originalmente dividido en capítulos y versículos es continuación de lo que viene hablando el capítulo 6 y así del 5 del 4 por eso dice el versículo 1 después de estas cosas después de lo que acaba de ocurrir que acaba de contar Juan en el capítulo 6 se acuerdan que el capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5.000 después cuenta que Jesús anduvo sobre la mar después cuenta que la gente iba en busca de Jesús y lo último que explica el Señor Jesús es lo que vimos el domingo pasado sobre el pan de vida y las palabras de vida eterna los discípulos decían que las cosas que enseñaba Jesús eran difíciles de entender y de cumplir y que la gente se iba y Jesús y ahí Juan dice después de todo esto después de estas cosas versículo 1 andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle Galilea es el lugar en donde Jesús se crió el lugar de donde era su padre adoptivo José y ahí estaba toda su familia en Galilea estaba toda su familia dice el versículo 2 que esto ocurrió allí Jesús no quería ir a Judea porque los judíos creían matarlo y dice también estaba cerca la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos era una fiesta en la que cada familia se hacía una enramada una una choza de hecha con con leña con con madera con ramas de árboles y se hacía fuera de la casa esa celebración era una celebración que que los judíos practicaban normalmente y todos los judíos celebraban la la fiesta de los tabernáculos así como se había celebrado la pascua hace poco luego viene la fiesta de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí otra traducción dice vete de aquí anda a Judea aquí dice sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces hay un comentario que estuve leyendo al respecto de la familia de Jesús y es raro desde el punto de vista latino por lo menos que la familia le diga a uno andate allá que allá te quieren matar pero claramente Juan dice que Jesús había decidido permanecer en Galilea porque los judíos en Judea querían matarlo y los hermanos le dicen en el versículo 3 sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos los que andan contigo vean las obras que haces es muy interesante esto porque en realidad cuando analizamos profundamente la familia de Jesús no había sido partícipe nada más más que del primer milagro que hizo Jesús el milagro de las bodas de Cana de Galilea donde estaba la familia de Jesús y obviamente ellos vieron el milagro de Jesús pero la familia permanecía en Nazaret la familia permanecía en Galilea y Jesús andaba por Judea por Jerusalén y ahí la familia no había estado sin embargo la familia le dice sus hermanos sus hermanos los hijos de Jesús le dicen vete a Judea vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces los discípulos que nosotros estamos viendo aquí hace rato en la escritura hace tiempo que están viendo las obras que Jesús hacía los discípulos habían visto más milagros de Jesús que sus propios hermanos y dicen los hermanos le aconsejan los hermanos en el versículo 4 porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiestate al mundo hazlo público que la gente te vea ya vimos en pasajes anteriores lo que ocurría cuando Jesús hacía milagros la oposición que levantaba entre los judíos cada milagro que hacía Jesús pero el versículo 5 dice algo muy interesante y esto para muchos religiosos que andan por allí la familia de Jesús la familia del Hijo de Dios la familia del Hijo de Miriam y del Espíritu Santo el Santo de Israel el Rey de Reyes el Señor de Señores tenía una familia que no creía en él solamente teniendo en cuenta este texto y solamente este texto tiramos por tierra aquella falsa enseñanza que se le adjudica a Pablo pero que no tiene nada que ver con lo que Pablo dice en ese momento cuando Pablo se libera de la cárcel el carcelero en Filipos el carcelero intenta suicidarse él lo detiene le dice no te hagas daño yo estoy aquí y aquí estamos todos y el hombre dice ¿qué puedo hacer? y él le dice tú y tu casa serán salvos la enseñanza errónea es decir esto que dijo Pablo el carcelero de Filipos es para todo todo el mundo basta con que uno crea para que toda la familia sea salva bueno la propia familia de Jesucristo dice la escritura ni aún sus hermanos creían en él ni aún sus hermanos creían en él sabemos porque la escritura nos dice que algunos de los hermanos de Jesús dos en principio si fueron discípulos de Jesús luego y llegaron a ser uno pastor de Jerusalén y el otro escribió también en la lo que hoy llamamos Biblia escribió cartas contando lo que Jesús hacía lo que Jesús era pero aquí el versículo 5 dice porque ni aún sus hermanos creían en él tú y tu casa serán salvos pero los hermanos de Jesús no creían y el Señor Jesús había dicho el que cree en mí tiene vida eterna pero el que no cree ya ha sido condenado por lo tanto hecha por tierra la idea de que una persona santa este era el propio Jesús que una persona santa que una persona salvada en una familia haga salva a toda la familia pero Jesús les contesta a estos incrédulos sus hermanos eran incrédulos no creían que él era el Mesías mi tiempo aún no ha llegado fíjense que parecido a lo que le dijo en aquel momento a Miriam cuando Miriam le dijo se acabó el vino y él le dice que quieres que haga mujer que tienes esto que ver conmigo este mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo siempre está presto Jesús le decía a sus hermanos hermanos queridos incrédulos míos arrepiéntanse y conviértanse nazcan de nuevo como le dije a Nicodemo lo mismo le digo a ustedes vuestro tiempo está siempre presto la salvación estaba cerca de ellos estaba al alcance de su mano ellos podían tocar a Jesús ellos podían conversar con Jesús podían tener largas conversaciones con Jesús así fue durante 30 años de la vida de nuestro señor y salvador sin embargo prefirieron pero no les había amanecido no había despertado en ellos la llama del Espíritu Santo obviamente eran incrédulos y como incrédulos iban a tener la paga de los incrédulos como escuchamos hoy la paga del pecado es muerte la muerte espiritual no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico del mundo que sus obras son malas repito el mundo no los aborrece a ustedes porque son incrédulos como el mundo pero a mí me aborrecen porque yo testifico del mundo de él que sus obras son malas las obras de quién las obras del mundo cuando nosotros predicamos la palabra de Dios siempre va a haber un oyente que va a pensar que estamos hablando en contra de él porque la palabra de Dios versículo tras versículo nos enseña cómo debe vivir una persona de acuerdo a lo que Dios quiere a la voluntad perfecta de Dios cuando leemos la palabra de Dios vemos que nuestra vida está lejos de ese nivel de ese estado que Dios espera que vivamos sin embargo él dice háganlo ustedes pueden hacerlo pero para poder hacer esto Juan 3 hay que nacer de nuevo no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece el mundo me aborrece porque yo testifico de él del mundo que sus obras son malas vayan ustedes a Judea vayan ustedes a la fiesta a Jerusalén yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido celebren la fiesta de Tabernáculos yo no voy el día que yo vaya es porque mi tiempo se ha cumplido eso está diciendo Jesús literalmente subid vosotros a la fiesta yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido y había habiendo dicho esto o habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea pero después que sus hermanos habían subido entonces él subió a la fiesta no abiertamente sino como en secreto y los judíos le buscaban y decían ¿dónde está aquel? y había gran murmullo acerca de él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba Jesús subió al templo y enseñado y enseñado si hay algo que podemos aprender de nuestro ejemplo que es el propio señor Jesucristo ejemplo a quien debemos imitar a quien debemos seguir a quien debemos obedecer si hay algo que nosotros debemos hacer es enseñar la palabra la palabra recuerden y cuando cuando él era un adolescente cuando cuando fue a la celebración de su bar mitzvah de su adultez religiosa por decir de alguna forma a sus 12 años los padres lo llevaron al templo para hacer esa celebración y él sorprendió a los maestros de la ley con su conocimiento de la escritura la palabra viva estaba en medio de los sacerdotes cuando Jesús tenía 12 años obviamente ahora la palabra viva estaba otra vez allí en Jerusalén en el templo de Jerusalén enseñando enseñando que enseñando la palabra de Dios enseñando el logos de Dios él era la palabra viva y se maravillaban los judíos ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿saben por qué dicen esto? porque la costumbre recuerdan cuando dedicamos y enseñamos sobre aquel día que le llevaban los niños a Jesús algunos pretenden enseñar que eran bebés de pecho pero eran niños de 12 años o sea eran los niños que iban a buscar a un maestro este cuando se hablaba de un rabino de un maestro se decía este estudió con el rabino fulano tal el caso de Pablo que estudió con Gamaliel y se sacaba chapa con quien era el rabino con quien había estudiado pero Jesús no había estado a los pies de ningún rabino Jesús no había estado a los pies de ningún maestro sin embargo a un maestro de la ley en Juan 3 Nicodemo le da lección de Biblia y aquí enseñando en el templo sorprendió a los judíos diciendo que decían como sabe este de letras sin haber estudiado porque nadie podía decir ese estuvo a mis pies aprendiendo no había un solo rabino un solo escribo fariseo que pudiera decir yo le enseñé saben por qué porque Jesús es la palabra de Dios recuerdan que dijo ustedes dicen que le creen a Moisés si le creyeran a Moisés me creerían a mí porque Moisés escribió de mí lo vimos hace un par de domingos y Jesús escuchando a estos judíos que se maravillaban Jesús les dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió quien le enseñó a Jesús la divinidad Dios le enseñó a Jesús él es la palabra en el principio era logos la palabra y el logos estaba en Dios o con Dios y Dios mismo era el logos la palabra Juan 1 1 esta realidad es lo que aquí está diciendo Jesús yo no necesito que nadie me enseñe porque Dios me lo ha enseñado Jesús aún no está diciendo que él era Dios pero cada vez que él decía yo soy sorprendía también a los judíos porque yo soy yo soy el que soy y el que seré explicábamos hace poquito también él se identificaba con la divinidad hay muchos por allí que dicen Jesús es el hombre que vino a este mundo para pagar por nuestros pecados pero no es Dios no no el hijo de Dios es Dios mismo hecho hombre la manifestación humana del Dios invisible la manifestación humana del Dios creador del cielo y de la tierra la manifestación humana del Dios creador de los hombres de la humanidad él es Dios por él fueron hechas todas las cosas creadas versículo 14 perdón versículo 16 Jesús les dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta aquí debemos entender la manera de hablar de Jesús Jesús está poniéndose del lado humano él dice Dios me enseñó esto ¿cómo se lo enseñó? se lo enseñó por osmosis no se lo enseñó porque él es Dios él escribió todo lo que está escrito en la Torah él escribió todo lo que está escrito en la ley él sabe todo lo que le dictó a Moisés él sabe todo lo que le dictó a los profetas él sabe todo sin faltarle detalle y esto sorprendió a los judíos si este no estudió con ningún rabino ¿cómo sabe todo esto? versículo 19 ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? el mundo me odia porque yo denuncio que el mundo es pecador lo acaba de decir hace un par de párrafos antes no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley ¿por qué procuráis matarme? ¿por qué están buscando la oportunidad para matarme? porque el mundo se revelaba a la declaración de Jesús del pecado del mundo respondió la multitud y dijo versículo 20 demonio tienes ¿quién procura matarte? estás hablando cosas del diablo ¿quién procura matarte? y Jesús les respondió y les dijo una obra hice una obra hice y todos os maravilláis por cierto Moisés os dio la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio el hermano Pedro hoy habló de este tema también y si reunimos todos los textos bíblicos que escuchamos hay mucho que sacar de esto para hablar del juicio justo hay un juicio justo es el juicio de Dios podríamos decir el único juicio justo es el juicio de Dios y de acuerdo al juicio de Dios todos los seres humanos desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra somos pecadores venimos a este mundo muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno dice Pablo esta es la verdad el mundo está en tinieblas estamos rodeados de pecado y somos pecadores merecedores del justo castigo por nuestro pecado y el justo castigo por nuestro pecado es la separación eterna de Dios es el lago de fuego y azufre es el infierno el justo la justa retribución por nuestro pecado el justo castigo eso es lo justo porque Dios es justo sin embargo a los injustos que tenía frente a él Jesús le dice no juzguéis según las apariencias sino juzgar con justo juicio qué quiere decir Jesús con esto que un hombre que realmente busque a Dios en la escritura va a tener un juicio mucho más justo que uno que no lo haga y cuál era el problema de los judíos en ese tiempo como es ahora con todo el mundo conocen la ley pero no cumplen la ley conocen la ley y la desobedecen abiertamente conocen la ley y la desobedecen inconscientemente conscientemente o inconscientemente el hombre nosotros desobedecemos la ley y así eran los tiempos de Jesús no había santo ni a un uno no había quien hiciera lo bueno no habría ni siquiera uno entonces el Señor dice que aún esas personas si prestaran atención a lo que dice la letra podrían juzgar con justo juicio no me juzguen si no saben lo que dice la palabra porque porque Moisés os dio la circuncisión no porque sea Moisés sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre una obra una obra que se hace en día de reposo no juzguéis según las apariencias no quiero agregar mucho a lo que ya se dijo al respecto pero es muy común es muy común muy común que se nos señale a los creyentes bíblicos como personas que juzgamos a los demás y si hay algo que nosotros no queremos hacer y desearíamos no hacer jamás es juzgar a los demás pero ¿sabe qué pasa? cuando nosotros predicamos la palabra de Dios el mundo se siente juzgado cuando nosotros hablamos de que ningún injusto entrará en el reino de los cielos los injustos se sienten juzgados por nosotros cuando nosotros decimos que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos los ladrones dicen que nosotros los estamos juzgando y así puedo decir toda la lista de pecados que menciona la palabra de Dios cuando hablamos de la homosexualidad los homosexuales dicen me están discriminando me están juzgando erradamente nosotros no te juzgamos seas ladrón mentiroso estafador no te juzgamos nosotros es la palabra de Dios la que te juzga es el Señor Jesucristo el que te juzga no nosotros no nosotros porque si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo por la gracia de Dios nosotros estaríamos allí en el mismo lugar que estás tú ni más ni menos pero por gracia somos salvos y esto no es algo que nosotros hayamos hecho sino que es obra de Dios por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y el que tiene vida la tiene para siempre yo he venido a darles vida y vida en abundancia dice el Señor Jesús el que en mí cree tiene vida no verá muerte jamás el que cree en mí aunque esté muerto vivirá mire hay palabra de Dios para hablar de esto la gracia de Dios la gracia de Dios no es algo nuestro no depende de cómo nos hayamos portado en la vida depende exclusivamente y solamente de Dios él decidió antes de la fundación del mundo quienes íbamos a formar parte de su pueblo para adorarle para alabarle para que él sea nuestro Dios y para que nosotros seamos ese pueblo entonces decían algunos en Jerusalén no es este a quien buscan para matarle pues miren habla públicamente y no le dicen nada habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mesías habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo pero este sabemos de dónde es más cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea como sabían que venía de Nazaret ellos decían qué bueno puede salir de Nazaret puede salir algo bueno de Nazaret no sino ellos dicen cuando venga el Mesías nadie va a saber de dónde viene Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros a quien vosotros no conocéis cuando hablamos de la encarnación de Dios en Jesucristo él habla como hombre y hace una diferencia entre el Jesús hombre y su propia divinidad no es lo mismo el Espíritu de Dios que mora en mí el epimoi en griego el Espíritu de Jehová está sobre mí por encima mío me ha llenado todo completo y sobresale de mí porque la divinidad es más grande que la humanidad lejos él dice él el Espíritu de Dios que está en mí es el que me manda a hacer estas cosas él es el que me envió porque le conozco yo le conozco porque de él procedo y él me envió versículo 29 el 30 entonces entonces procuraba prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora muchos le ponían trampas buscaban enredarlo buscaban aprisionarlo pero a él no lo podían tomar preso pero no porque no pudieran los hombres sino porque el señor desaparecía delante de su propia vista en medio de las multitudes de repente lo veían y de repente no lo veían más porque aún no había llegado su hora y muchos y muchos de la multitud muchos de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando venga hará más señales que estas que él hace era lógico entender que Jesús era el Mesías era lógico entender que este era el Cristo y que no había otro después de él el grave problema que tenía el judío de aquel entonces como lo sigue teniendo hoy en día es que ellos estaban esperando un Mesías que viniera con poder con potencia y venciera a los romanos y les diera la libertad la nueva Jerusalén y eso no pasó con Jesús no pasó desde desde aquel momento hasta ahora nunca jamás hasta que el Señor Jesús vuelva y entonces establezca definitivamente el reino perdón 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 Javier se estaba escuchando cortado estaba bien pero se empezó a escuchar cortado hace 20 segundos bueno a ver ahora se escucha bien estamos bien bueno a lo mejor levanté demasiado la voz estamos entonces muchos de la multitud creyeron en él y decían en el Cristo cuando venga hará más señales de las que se hace definitivamente no nadie iba a ser mejores o más señales que las que Jesús hace aunque el Señor Jesucristo mismo dice que nosotros haremos más señales de las que él hizo y esto tiene otra explicación será será que vamos a hacer más milagros de sanidad de que las que Jesús hizo de hecho eso se cumplió con los discípulos del Señor con los apóstoles los apóstoles hicieron milagros enfermos se sanaban ojos se levantaban ciegos veían sordos oían y mudos hablaban hasta que se terminó eso en la iglesia no existe prueba que a lo largo de los mil novecientos años posteriores a la ascensión del Señor Jesucristo podríamos decir mil novecientos años posteriores a la muerte del último apóstol que haya habido milagros estilo carismático 2021 el siglo veinte trajo consigo la aparición del movimiento carismático o el pentecostalismo y la falsa enseñanza de que los hombres podían tener los los dones que tenían los apóstoles en el primer siglo obviamente eso se cae leyendo solamente un poquito de la escritura pero por otro lado Dios puede seguir haciendo milagros cuando él quiera como él quiera donde él quiera sin ningún tipo de freno o dificultad no hay nada que se lo impida este no hay absolutamente nada que se lo impida entonces este cuando cuando nosotros leemos esto sabemos que algo algo está mal que es lo que está mal lo que está escrito en la biblia o lo que hace la gente yo prefiero quedarme que lo que está mal es lo que hace la gente ahora lo que sí también hicieron mucho más los discípulos de Jesús que el propio Jesús Jesús murió en la cruz y así murieron muchos de sus discípulos y no uno cientos miles cientos de miles y y podríamos decir millones de cristianos murieron solamente por el hecho de ser cristianos y sufrieron como sufrió nuestro señor jesucristo y aún más conocemos casos de cristianos que estuvieron presos torturados por años que los torturaban casi hasta la muerte luego los dejaban que se recuperen para volver a torturarlos casi hasta la muerte y así años de sufrimiento por eso el señor dice que también habrá muchas señales a lo largo de la historia y que nosotros haremos muchas señales como las que él hizo y más pero lo cierto es que nadie va a hacer las señales que el señor hizo especialmente la señal que dio como identificación como como título de su mesianismo morir en la cruz ser sepultado y tres días y tres noches después levantarse entre los muertos ese es el milagro que permite que hoy nosotros tengamos victoria sobre la muerte y victoria sobre el pecado los fariseos versículo 32 oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen entonces jesús todavía todavía un poco de tiempo estaré con vosotros dijo e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis y donde yo estaré vosotros no podréis venir pasaje muy conocido por cierto no podréis venir entonces los fariseos dijeron así ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿qué significa esto que dijo me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podáis venir? ¿de qué está hablando Jesús? está hablando a los incrédulos donde yo voy a estar ustedes no van a poder estar pero ¿cómo? Jesús no es amor Jesús no ama a todos Jesús no murió por todos claro que no Jesús no ama a todos Jesús no llama a todos Jesús no murió por todos Jesús Jesús es amor pero a los incrédulos dice él que ya tienen su castigo su su condena porque han sido condenados por no creer en el nombre del unigénito hijo de Dios no es que van a ser condenados en el futuro no ya han sido condenados y de esos condenados es que Dios nos ha levantado a nosotros estábamos condenados muertos en nuestros delitos y nuestros pecados pero Dios nos dio vida en Cristo en Cristo tenemos vida por gracia de Dios por medio de la fe no algo que nosotros hayamos hecho no merecemos la vida eterna no merecemos el perdón de Dios no lo merecemos es un regalo de Dios un don inmerecido por gracia de Dios en el último y gran día de la fiesta versículo 37 Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba lo hablamos el domingo pasado venir es beber beber la sangre del cordero beber la sangre de Cristo es venir a Jesús creer es comer beber es venir es ir a Jesús el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva no un chorrito de agua no un vaso de agua no una jarra de agua ríos agua en constante movimiento no sólo agua agua limpia agua pura agua que edifica agua que santifica agua de Dios versículo 39 Juan lo aclara rápidamente esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado Jesús le dijo a sus discípulos es necesario que yo me vaya entonces vendrá otro igual a mí idéntico a mí no diferente idéntico a mí y él les guiará y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado el espíritu santo agua corriendo agua viva en nosotros agua que purifica agua que santifica agua que alimenta quita la sed y nos da conocimiento esto dijo del espíritu santo que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado hasta que Jesús hace su ingreso en los cielos el espíritu santo no puede bajar porque el espíritu santo estaba en Cristo encarnado el espíritu santo es Dios el espíritu santo es la divinidad plena completa el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra es espíritu y de ese es el espíritu que recibimos no un pedacito no una porción todo el espíritu santo viene a morar en cada uno de los creyentes entonces algunos de la multitud dice el verso 40 oyendo estas palabras decía verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno lo pudo atrapar ninguno le echó mano los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron ¿por qué no le habéis caído? los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre entonces los fariseos le respondieron a los alguaciles también ustedes han sido engañados acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él versículo 49 más esta gente que no sabe la ley maldita es les dijo les dijo Nicodemo capítulo 3 recuerden Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos uno de los fariseos juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye juzga juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho de qué lo acusan están seguros que las acusaciones de ustedes son correctas obviamente la respuesta era no tenemos la menor idea de cuáles son las causas que le queremos crear el asunto que le queremos crear causas y los judíos los compañeros fariseos de Nicodemo le respondieron eres tú también Galileo escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta no había ninguna necesidad de demostrar otra cosa ellos decían Jesús viene de Nazaret Nazaret de Galilea en Galilea nunca se levantó profeta Jesús no es profeta Jesús no es el Mesías se hubieran investigado un poquito y solamente un poquito no hacía falta escarbar mucho se hubieran enterado que Jesús había nacido en Belén de Judea que Belén era tan judío como cualquiera de ellos que era de la tribu de Judá de la tribu del rey David Miriam su madre era de la tribu del rey David José su padre era de la tribu del rey David de la tribu de Judá entonces ¿cuál era el problema? el problema es que no les importaba investigar ellos ya habían tomado una decisión al respecto y sabemos que las decisiones humanas digo mayormente por no decir totalmente van en contra de la voluntad de Dios si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón dice la escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas este era el problema el problema es que la religión en la época de Jesús igual que la religión hoy en día es dejarse llevar por lo que te dice el corazón hay autores que escriben canciones que dicen no te alabo no te adoro con mi mente lo hago con mi corazón Dios me libre la escritura dice que nuestro culto es un culto racional no solo tenemos que creer eso es por medio de la fe que es un don de Dios sino que esa fe es una fe que se razona no es una fe ciega es una fe razonada pero primero está la fe una fe que es un don divino un don de Dios que nos permite entender y nos permite bajar al nivel humano lo que es la gracia de Dios nunca vamos a poder traer al nivel humano la gracia de Dios pero si podemos explicarla a nivel humano porque esa es la predicación eso es lo que dice el Señor que predique predique esa palabra a tiempo y a tiempo para eso estamos para predicar la palabra y nada más que la palabra respondieron los judíos a Nicodemo que es el último Galileo lo acusaban de ser se dio que es Jesús Nicodemo no era Galileo pero ya empezaron a crear el manto de sospechas sobre Nicodemo escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta en el capítulo 3 Nicodemo se acerca a Jesús de noche y dice sabemos o sea que sabemos y no era solamente Nicodemo había otros que pensaban igual que Nicodemo no lo hacían público porque era políticamente incorrecto que algún judío especialmente un fariseo o un escriba dijese yo creo que este hombre es el hijo de Dios y que vino a este mundo de parte de Dios ese maestro ese rabino se quedaba sin alumnos se quedaba sin trabajo este porque no era posible hacer esto por eso lo acusan eres tú también Galileo escudriña la 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 escritura escudriña y verás que de Galilea nunca se ha levantado un profeta y era cierto no había ningún profeta de Galilea pero Jesús no era de Galilea Jesús era de Belente Judea y esto aún sabiéndolo algunos no lo decían porque otra vez era políticamente incorrecto o culturalmente incorrecto si no queremos meter la palabra política luego de esto termina diciendo aquí el capítulo 7 de cada uno se fue a su casa con su conciencia como Estado no me importa nada si es el Mesías que yo no me entere y si me entero que no me afecte así ¿no? como dicen la verdad no me importa yo me quedo en la mía creo que esta es la verdad yo soy un maestro de la ley qué tremendo error qué tremendo error porque delante de ellos estaba el Hijo de Dios estaba el Mesías prometido estaba la simiente de Adán la simiente de Eva la simiente de Abraham así estaba delante de ellos y sus ojos estaban entenebrecidos vendados por la incredulidad el peor enemigo de la humanidad es la incredulidad por incredulidad cometemos pecados y no nos importa porque no creemos que Dios nos vaya a juzgar hay algunas personas y no no pocas pero tampoco son la mayoría que pecan conscientemente sabiendo que a Dios le desagrada su pecado cualquier pecado que quieran que quieran ver de los 612 preceptos de la Torah elíjanos y ahí están los 612 que hay gente que los comete a propósito diciendo entonces que Dios dice que esto está mal pero yo lo hago igual hay personas que son así pero la gran mayoría pecan por desconocimiento de la palabra por eso es tan importante predicar la palabra por eso es tan importante explicar la palabra y aplicarla a la vida el señor Jesús venía de un de un pueblo de personas que no eran no habían tenido hijos muy importantes en Galilea entonces el pueblo decía este viene de Galilea ¿qué nos puede enseñar un Galileo? camina como Galileo se viste como Galileo trabaja como Galileo este Galileo de Galilea ¿qué es? es un Galileo Jesús nació en Belén se fue a Galilea de Galilea se escaparon la familia entera se escaparon para proteger a Jesús del asesinato de los niños se escaparon a Egipto de Egipto lo llamó el señor ¿volvieron a dónde? volvieron a Galilea ¿por qué volvieron a Galilea? porque José el joven esposo de Miriam tenía un negocio en Galilea que muy probablemente lo había heredado de su padre él era constructor en nuestra traducción dice carpintero pero en realidad era constructor la palabra es tecton constructor hacía casas hacía ventanas hacía techos hacía muebles hacía todo lo que era necesario para una casa lo hacía el carpintero la puerta para cerrar la casa todo hacía el carpintero las cajas de los carros las ruedas de los carros todo se hacía en madera y lo hacía el tecton el constructor el carpintero por eso se dice carpintero porque la materia prima de los constructores en ese tiempo era la madera con madera se hacían todas las estructuras y a veces se rellenaban con adobe pero la mayoría de las construcciones eran de madera pero vivían en Galilea allí se crió Jesús en Galilea 30 años de su vida vivió en Galilea y realmente la gente decía es un Galileo más porque como dije caminaba como Galileo vestía como Galileo hablaba como Galileo pero Jesús había nacido en Belén y los escribas y fariseos o no quisieron investigar o sabían y no les importaba porque Jesús había nacido en Belén y de Belén de Judea iba a venir el Mesías y las señales que hacía Jesús eran las señales que habían sido anunciadas que acompañaban al Mesías sin lugar a duda Jesús fue es y será el Mesías prometido el Cristo el Salvador para eso vino este mundo siendo Dios no apreció el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló a lo sumo y vino encarnado en forma de hombre y como hombre sufrió todas las tentaciones que los hombres podemos sufrir pero no cayó ninguna tentación no pecó jamás como hombre fue llevado al cadalso a la cruz en el monte Calvario y allí fue clavada la cruz como hombre murió en la cruz como hombre fue sepultado y estuvo en la tumba tres días y tres noches y como hombre descendió al lugar de los muertos pero de allí se levantó en poder y en gloria se le apareció a los discípulos se le apareció a más de 500 y luego ascendió a los cielos y allí está sentada a la diestra del poder de Dios la diestra del poder de Dios Cristo es la diestra del poder de Dios la mano de Dios la voz de Dios la imagen de Dios el que ha visto a mí ha visto el Padre y hoy te dicen arrepiéntete y conviértete porque si no te va a pasar lo que le pasó a los fariseos lo que le pasó a los gobernantes de aquel entonces porque esta gente que no sabe la ley es maldita nadie viene al Padre si no es por Cristo nadie va a Dios si no es por Jesús y nadie va a Jesús si el Padre nos lo envía que interesante Dios quiera salvarte en esta noche Dios quiera darte el conocimiento de su gracia y su verdad porque Él llama Él convierte a las personas no tienes nada que hacer el Señor va a hacer su obra en ti que Dios te guarde y te dé paz hasta aquí la palabra del Señor en Juan y vamos a ver si vamos a ver dónde estamos ahí vamos a ver La muerte más la edad y la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6.23. También escribió Romanos 6.15. Entonces, ¿qué? Este sí tiene al Padre y al Hijo. Nela, 1 Corintios 5.12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los que están afuera, perdón. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? No hay quien no entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarrieron a uno, se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, me avisan que me salteé el versículo 18. ¿Por qué me salteé el versículo 18? ¿Cómo es que me salteé el versículo 18? ¿Será que no lo tengo en ti de él? ¿No salteé el versículo 18? El 17 hablábamos que el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocer así las doctrinas de Dios, y yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice el versículo 18, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él justicia. No leí el versículo, creo que la idea de todas maneras está, cuando nosotros alguien nos envía con una carta, en realidad el mensajero no es el importante, el que es importante es el que envía la carta. Por eso aquí el dicho famoso no mate al mensajero, ¿verdad? Pero dice, ahora, si yo hablase por mi propia cuenta, y esto lo hago ahora en primera persona aquí, si yo en vez de haber leído la palabra de Dios y explicado la palabra de Dios, hubiera hablado por mi propia cuenta, inventado, inventado textos que no están en la Biblia, como hoy hay muchos, muchos predicadores, lamentablemente, muchos predicadores que son falsos maestros y falsos profetas, que inventan la palabra. La palabra de Dios no dice eso, ellos dicen, la palabra de Dios dice. Les pongo un ejemplo clarísimo, el poder del acuerdo en la oración, eso es una torcedura tan grande de la palabra de Dios, porque claro, ellos dicen, dice Dios que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, se los pidan a Dios y los recibirán. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa, no me quiero ir de temas, pero lo que hablamos aquí es de que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, el que busca la gloria de Dios, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Así lo hizo Jesús y así lo hacemos nosotros, para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para que aplaudan y digan, qué buen mensaje pastor, no, lo bueno sería que digan, oh Dios, cómo me hablaste, cómo me demostraste que estoy en pecado, cómo me demostraste que estoy incumpliendo con tu ley, ese es el gozo de los pastores, no que digan, qué grande el pastor, qué lindo que predicó. Charles Spurgeon dijo una vez a una señora que se le acercó y le dijo, excelente pastor, excelente mensaje predicador, y Charles Spurgeon la miró y le dijo, Satanás me acaba de decir lo mismo. Nos gozamos cuando los hermanos dicen, pastor, cómo me tocó esa palabra, fue justo para mí. No cuando nos dicen, qué lindo que predicaste. Y de esto es lo que está hablando Jesús en este momento. ¿Qué otra cosa? A ver, seguimos. Y esto era lo último, era lo último. Así que bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. La palabra de Dios ha sido pregada en la hora de terminar. A pesar de los desperfectos técnicos, llegamos al final. Gracias familia Castelli, ahí Castelli Algarin, Cindy y Anthony, gracias Marcela y Franco, gracias Javier, gracias Pedro, Nela también, que nos está acompañando desde su lecho ahí de enfermita. Enfermita, tiene coronavirus 19 positivo, así que oramos también por ella, oramos por todos los que están pasando en este momento, por esta gran dificultad que produce esta enfermedad. Y gracias, gracias, gracias a Dios por que nos permite que durante todo este tiempo no nos hayamos enfermado. ¿Nos cuidamos? Sí, nos cuidamos. Pero el virus pasa por muchos lugares, entra por muchos lugares, damos gracias y gloria a nuestro Dios por esto. Hermanos, gracias y paz para todos, buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro, el próximo domingo a las 19.30, Dios mediante.